Ya, a ver, por favor, juez Nota, juez Nota, nomás le pegó a Juskar porque toda la gente, ya, toda la gente las piqué a Juskar y a Alchemy, son demasiado aburridas, bro, ya, si tengo medio, si tengo Lastpick, voy a ir medio, a ver, no tengo Lastpick, man, ojalá este héroe, ya, vamos a ver qué pasa con el Shaker of Laner, ya, si quieres estoy contra una Templar y no estoy contra un Alchemy o un Juskar, así que, o sea, contra la Templar tengo oportunidad de ganar, ¿me entiendes? Pero contra un Alchemy Lastpick o un Juskar, nada, ahí te agrega, espérate, ahí te agrega, ahí te agrega, esperes con la runa, espérate, espérate, la runa, agalamos, no, ay, la otra runa, déjame pasar, aso, mano, ajale, ha morido Un segundo, un segundo, ah, eso, eh, por, por agregarlo, ya, ahí te agrega Ahora, Dale, noINballas desculpa, espérate, espérate,altnes, oh initiados Ayun VA de la bestia Esta gente tiene tanta suerte, se los juro ahora tal es duro que espeso es mi causa ay no, no quiero morir okay, doble kit para mi Bedi doble kit David mete unos baits ahí raits Ah, jale ¿Qué haces este banco acá, eh? Can someone tell me Ay, no, ¿qué haces acá? Le gusto ¿Se te da cuenta? El Mars baja, no sé para qué bajó, ah Ahí va a Feco, Ember, we can kill them ¡Ember! Ok Ah, yo estoy aquí, yo estoy aquí Shows no conmigo No, a su madre, man Todo por querer matar Yo, death me, death me, death me Death the tower, death the tower Death the tower, son one tip Eso catapult, go, go Nice, nice, catapult Death the tower They have Echo in 10 seconds, boys Uy, ¿qué tienes contra mí, brother? Kill him, kill him Have Fisher in 3 I'm going, I'm going I'm gonna take Mounties top I'm going to take Mounties top I'm going to take both Mounties Tell me how this one No, I think I already take it I see, I see Really? Go, go, go Go, go, go Oh, I can't go, help Go, go Half a, ay, half echo ¿Qué hace mi causa? Ay, no ¿Por qué haces eso, amigo? Ah, a su madre Qué cool, derado, eh Derado Y mi TP, nomás, amiguita Y mi TP Back Back Everyone back Everyone back Everyone back Everyone back Mira, ¿qué hace este? ¿Qué espeso? Estresante, Dios We can still fight Ember, come, 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 come Go Get me tower, come, come, come Get me tower, come, come It's a cataphone, go, come I still have a feck, okay I still have a feck, okay You can fight Tower and back I still have a feck, I still have a feck Wait, 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 I have a feck Throw, come, 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 come Meet Notas así, normales, con gente normal Se gana, pero con gente anormal No se puede ganar, ¿no? O sea, este honda tranquilamente lo puede perder, ya, pero Normal, mancha, porque Todos han jugado bien, pues Jugado mal O sea, jugado sin fidiar y Porque de hadar Apenas somos dos desconocidos Hanas de volverme a enamorarte Bum Se acabó, se acabó Creo que está flameando y moqueando Dice de no ser tóxico Pero no soy tóxico ¿Qué ha flameado, mano? ¿Por qué dicen que estoy tóxico? Estoy siendo toxicidad Tercero, toxicidad Y tóxico, me dicen Ahora yo no soy tóxico Y me dicen tóxico Cuando soy tóxico Tóxico So Cacateca, tóxico Ahora sácate el moco Me van a dar, no ¿Quién es el filtro de perro? ¿Cuál filtro de perro? Es una imagen De nada más Sonidos Siempre es sincero Jaja Es más, es mejor Porque yo ya lo sé El profesor es el más gozo del mundo Y también lo sé Es mejor Y Realmente Es pela Quoo S